Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jessica Domínguez, Master Nail Trainer para la línea Salón. A continuación vamos a realizar un diseño muy elegante utilizando nuestra nueva gama de esmaltes y también nuestro nuevo matizador efecto mate. Espero te agrade, acompáñame a realizarlo paso a paso. Para este diseño vamos a utilizar nuestro esmalte de la nueva gama, tono tinto, el tono cobre, el matizador de esmalte y nuestros básicos de Salón. En esta ocasión ya tengo una base previamente realizada con acrílico para almendra tono mate. Realicé una estructura natural round. Aplicamos dos capas de primer bond sobre toda el área de cutícula para posteriormente esmaltar con el tono tinto de la nueva gama de esmalte Salón. Aplicamos una capa delgada, una pincelada en el centro y posteriormente otra en cada lateral. Esperamos a que seque aproximadamente dos minutos. Ya que secó la primera capa de esmalte vamos a aplicar una segunda un poquito más cargada de producto siguiendo el mismo procedimiento. Una en el centro y otra en cada lateral y sellamos punta. Ya que secó completamente la segunda capa de esmalte vamos a realizar con nuestro esmalte cobre, cobre metálico, un corazoncito formando primero una espiral y jalando hacia abajo como una gotita y del otro lado hacemos lo mismo solamente que aquí no realice una espiral y aplicamos pequeños corazoncitos formando como gotitas y uniendo del otro lado. Aplicamos más corazones y posteriormente aplicamos unos puntitos para dar un poquito más de detalle. Ya que secó nuestro decorado vamos a finalizar el diseño aplicando una capa de esmalte matizador. Esmaltamos una pincelada en el centro y otra en cada lateral y sellamos punta y esperamos a que seque aproximadamente tres minutos. Ya que secó completamente nuestro esmalte vamos a aplicar unas gotitas de resina y como accesorio aplicamos unos cristales en tono dorado y uno más pequeño en tono tornasol. Aplicamos aceite para cutícula y realizamos un ligero masaje y así es como queda finalizado nuestro diseño. Un diseño para salón, rápido, elegante y muy muy bonito que les va a gustar a tus clientas. Bien amigos así queda finalizado nuestro diseño del día de hoy, espero lo hayas disfrutado. Cualquier duda o comentario estamos a tus órdenes en las redes sociales que aparecerán en tu pantalla. Mi nombre es Jessica Domínguez, nos vemos la próxima.